Tener fe en Dios, tener fe en Dios. Marcos capítulo 11, versos 20 al 26. Marcos 11, 20 al 26. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera, por la mañana, cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces, Pedro, acercándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, tener fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero, este texto no está en el original manuscrito, es lo último de la oración del Señor en Mateo. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones. Amén. Dios, prospere su palabra en nuestros corazones en este día. El fervor y el celo religioso, amados, puede ser falsificado. Hay iglesias hoy que hoy están comenzando a regresar la gente a la iglesia con fervor y religiosidad falsa. Y hay que tener cuidado con eso. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe por qué estamos aquí. Y la clave no está en el nivel de lo que un pastor llama el emocionómetro. La clave no está en la emoción, en cómo se mide la emoción nuestra. Que muchos servicios en iglesias, que hoy día estoy seguro que están sufriendo porque lo de ellos es simplemente todo emoción. Y no hay contenido, no hay sustancia. La clave está en la realidad de nuestra fe y en los frutos que la fe produce. Y en ninguna manera estamos diciendo que no debe haber emoción. Nosotros al menos, nosotros que somos de sangre latina, somos gente de emoción. Pero lo que no tenemos y no podemos hacer es confundir lo que es realidad de la fe con lo que es emoción nuestra, que todos las tenemos. Si queremos ver el poder de Dios operando poderosamente, en una manera sorprendente, necesitamos tener fe en Dios y no en nosotros. Fe en Dios y no en nosotros. Fe en Dios y no en nuestras emociones. Fe en Dios y no en nuestros sentimientos. Fe solamente y exclusivamente en Dios. Dios no estaría contento si usted hace de usted un ídolo y usted hace de sus emociones un ídolo. Solamente hay un Dios a quien y en quien tenemos que creer. Lo que está de moda es la gente creer en ellos mismos. Lo que está de moda es los padres criar a sus hijos, tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. No, eso no es lo que enseñamos a nuestros hijos. Le enseñamos a nuestros hijos, enseñamos en la iglesia que nosotros creemos en Dios. Donde se abandona toda confianza en uno mismo, en la decencia propia, en las habilidades de uno mismo, en los logros y en las cosas que uno ha alcanzado. Para confiar y creer solamente en Dios. En otras palabras, tener fe en Dios es tener fe en Dios y no en ningún otro. Fe en Dios y no en ningún otro. Pero usted ha oído el dicho que la fe mueve montañas. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? La fe mueve montañas. Piensa positivamente. Ponte pensamientos positivos. Y gente de verdad creen que si tú cambias tu manera de pensar, tu realidad también va a ser alterada. Eso no es verdad a la luz de la palabra. No importa la realidad que tú tengas. Tu forma de pensar tiene que estar centrada en Dios. Tiene que estar tu confianza en el Señor. Y aunque la realidad no cambie, ¿ok? La circunstancia no cambie, tú tienes que permanecer confiando, creyendo en el Señor. Y eso es lo que el Señor aquí nos dice. Porque la fe de por sí sola no es nada. Yo tengo fe, ¿pero fe en qué? ¿Fe en quién? La fe sola no sirve. La fe sola no tiene poder. La fe sola es inútil. La fe tiene que tener un objeto. Y el objeto de nuestra fe es Dios. Y a menos que la fe nuestra descanse en Dios, se hará inútil. Y no tendrá fuerza. No tendrá vida. Porque la fe de por sí no tiene poder. El poder solo radica en Dios. El poder solo está en Dios. La costumbre nuestra es, yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en quién? Tener fe no es confundirlo con el positivismo. Es decir, yo tengo fe en Dios. Y vamos a ver ya mismo qué es lo que implica todo eso. Por eso es que el Señor nos dice que tengamos fe en Dios. Los discípulos estaban sorprendidos de que la higuera se hubiese secado. Y el asunto es que la higuera se secó. Lo que normalmente en un proceso natural toma tiempo. Se ve el deterioro, la sequera del árbol poco a poco. En este caso, Jesús la maldijo hoy. Y al otro día, quizás fue en la tarde. Ya oscurecía. No la vieron seca en la noche. Pero al otro día, cuando pasan por allí, Pedro observa que está seca. De manera que lo que los sorprende a ellos es el poder de Dios en una manera instantánea y tan radical que hizo secar la higuera tan rápidamente, violando todas las leyes naturales. Eso es grande. Y los discípulos están alarmados por esta realidad. Porque es la primera vez que ellos ven a Jesús tomar acción sobre algo, pero en este caso, destructivamente. Y ellos entienden el mensaje. Porque la higuera representa a la nación de Israel. Y ellos entienden que si eso es lo que le está pasando a la higuera, ellos van a entender lo que pasa en el templo cuando él sacude el templo. Cuando él denuncia a los líderes religiosos de Israel. Y entonces, cuando ellos le dicen al Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ellos lo que quieren es saber y entender cómo es ese poder. Yo no sé si querían tener la idea de los Juan y Jacobo, los hermanos del trueno, hijos del trueno, para usar ese poder en alguien que les había hecho algún mal. Para asegurarse que un día yo podía echarle una bendición del Señor o otro día una maldición. No sabemos. Hay gente que estarían locas por tener ese poder. Estaban los hijos del trueno. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué mandemos a pedir fuego ahora mismo? Que desciende y que mate a todos los que no quieren recibirte. Y el Señor le dijo, ustedes no saben ni en el espíritu en que están. Pero el Señor le contesta, tener fe en Dios, tener fe en Dios. Y es en el imperativo. No es opcional, no es sugerencia, es un mandamiento. Tener fe en Dios. Crean en Dios. Crean en Dios. Porque Él ha revelado en su palabra. Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Y a través de su creación, y Él es digno de confianza. Nuestro Dios es digno de confianza. Y no tener fe en Dios es una afrenta a Dios. No tener fe en Dios es un pecado. Pero, no tener fe en Dios es un pecado. Si lo nuestro solamente es temor y no fe en Dios, estamos pecando. Y nos vamos a causar mal a nosotros mismos. Y nosotros que estamos en medio de esta pandemia, nos urge, nos urge comenzar a tener fe en Dios. Si usted no había orado hasta esta pandemia, si antes de la pandemia usted no oraba, sería bueno que usted comience a orar en la pandemia ahora. Para ver si cuando lleguemos al otro lado de esta pandemia, si sobrevivimos al otro lado, que usted seguirá orando después de la pandemia. Porque usted no va a creer en Dios simplemente porque quiere sacar el beneficio de sobrevivir la pandemia para después vivir la vida que usted quiere vivir. Porque Dios quiere cumplir un propósito en todos los que estamos en el mundo. Los que están en el mundo y los que estamos en la iglesia. Y Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, amados, y en su creación. Y Él es digno de nuestra confianza. De manera que, ¿qué significa, en términos prácticos, tener fe en Dios? Podríamos decir, ¿cuál es el objetivo de nuestra fe? Es descansar confiadamente en su poder, descansar confiadamente en su fidelidad, descansar confiadamente en su amor y en su sabiduría. En otras palabras, es confiar en el hecho de que Dios es fiel a sus promesas, que tiene el poder para cumplirlas, que en su amor y en su bondad, Él está inclinado para hacernos el bien. Y que en su sabiduría, Él sabe exactamente cuándo y cómo hacer las cosas. Esa fe en Dios es creer que Dios es fiel a sus promesas, que Él tiene el poder para cumplir lo que promete, que Él ama y es bondadoso y que está dado para hacer el bien nuestro. Y que es sabio lo suficiente como para saber cuándo y cómo hacer las cosas. Eso es tener fe en Dios. No solamente creer que Él tiene el poder, pero Él es sabio también. Es también creer que Él tiene su propia voluntad que es perfecta. De la que dice el apóstol Pablo Romanos, que debemos nosotros conocer la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios. Y eso es creer en Dios. En otras palabras, cuando usted sujeta su voluntad, usted le pide a Dios una cosa, pero Dios te va a dar otra. Y tú dices, me resigno a lo que Dios quiere. Eso es creer en Dios. Creer en Dios no es que Dios simplemente me da a mis antojos, a todo lo que yo pido, porque eso es lo que yo leo en la Biblia. Es leída mal, fuera de contexto de la Escritura, que lo vamos a ver ya mí. Creer en Dios incluye creer en su sabiduría perfecta. Creer que Él tiene plan y propósito en todas las cosas. No importa cuán mínima o grandiosa sean las cosas. Por eso la palabra de Dios tiene un lugar central, porque la fe sin Biblia, dijo alguien, es una fe vacía. La fe sin Biblia es una fe vacía. Y hay mucha gente que no le gusta venir a la iglesia y no le gusta oír la palabra de Dios, porque se van a ver forzados a tener que comenzar a tener que lidiar con la confrontación de la palabra de Dios en sus vidas. Y serán llevados a tener que creer en Dios como Dios quiere que se crea en Dios. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso no es creer en Dios. Eso no es creer en Dios absolutamente. Estás en una cosa vana. No estás logrando nada. Estás como el hamster que está corriendo en la rueda y dando vueltas. Y creer que estás yendo para Pensilvania y estás en la misma casa ahí en Witherspoon o en la calle donde usted viva. Ahí está dando vueltas todo el tiempo. Creo en Dios, pero a mi manera. Todo el mundo tiene derecho a creer a su manera. Eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios dice. Dios quiere que tú creas en Él conforme a su revelación en su palabra. Y también conforme a su revelación creativa. Dios une las dos y nos hace entender qué es lo que Él quiere y cómo Él quiere que nosotros creamos en Él. Hay gente que piensa que esto no es tiempo para creer en Dios. Este es el tiempo. Si estamos en pandemia, este es el tiempo para creer en Dios. Pregúntale a muchas de esas gente que han sufrido en estos días. Familiares. Nosotros no tenemos idea, mi amado hermano. Mi hermano, nosotros no tenemos idea todavía. Pero, ¿sabe? Aquel que concientiza tiene una idea y está encomendándose al Señor, creyendo en Dios, pero también resignado. Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Ayúdame a creer en Ti. A confiar en Ti. Conforme a tu revelación en tu palabra. Cuando usted dice que usted cree en una persona, es porque usted tiene confianza en esa persona. Porque esa persona tiene buena voluntad para con usted. Y esas cosas le ayudan a usted a creer y confiar en ellos. Pero Dios es mucho más infinitamente mayor. Porque no solamente Dios es fiel a lo que Él promete y ama a los suyos con un amor eterno, pero no hay nadie ni nada que pueda impedir o frustrar las decisiones que Él toma. Eso es algo que Dios tiene. Que Dios tiene, aparte de ser fiel, que Él tiene también una voluntad. Y que Dios decide. Y nadie ni nada puede impedir lo que Él decide. Yo puedo ser una persona honesta y sincera, prometerle a usted con toda sinceridad, y no tener la habilidad de poder llevar a cabo el cumplimiento de lo que yo le he prometido. Eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Porque hay cosas que están fuera de nuestro poder. Cosas que están fuera de nuestro control. Pero Dios no es solo fiel, pero también tiene control absoluto de la más mínima cosa y de las cosas grandísimas. De manera que Él es un Dios digno de nuestra confianza y digno de nuestra fe. Él es confiable. Él es todopoderoso. El salmista en el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Y el salmista se contesta. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier cosa. No es cualquier persona. Mi socorro, mi refugio. Es el Señor el que hizo lo creado. Si Él tiene el poder para crear lo que se ve, en Él yo voy a confiar. Porque Él tiene poder que sustenta, que refugia y que escuda a los que se acercan a Él. Él tiene ese poder. Él ha sido escudo de los que se han enfermado a través de los siglos. Él ha sido escudo de aquellos que han sido maltratados a través de la historia humana. Él ha sido escudo de aquellos que han sufrido por manos de inicuos. Y también ha sido refugio de aquellos que han sido maltratados aún dentro del contexto de la iglesia. Porque también en la iglesia se sufre la hipocresía, se sufre el maltrato, se sufre la chismosería y otras cosas más que no queremos seguir mencionando. Pero el Señor cuida también a esos que se resignan a Él y que dicen, Señor, me encomiendo a Ti. No me voy a apartar del Señor. El punto del salmista en el Salmo 121, que mientras Él iba de camino a Jerusalén para adorar, Él creía que Dios los protegía allá en Jerusalén, Ciudad Santa. Pero Él también está diciendo que yo en el camino allá, en mi viaje allá, también confío que Dios me va a guardar. Que Dios vela por mí. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y también tenemos que creer que la fe en Dios está ligada con nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Él es el Salvador de los pecadores. Esa es la grande promesa de la palabra de Dios, que hay salvación en Cristo para todos los que creen. Y es de esa promesa que todas las promesas de Dios son sí y amén conforme. Leemos en 2 Corintios capítulo 1.20. El apóstol Pablo escribe esa oración ahí, ese texto a los Corintios en su carta. Y le dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. O sea, la promesa más grande es el perdón y la redención por la sangre de Cristo. Que Dios dice que a través de este que Él habría de enviar, todas las naciones serían bendecidas en Él. Los que creen en Él tienen salvación. Y si tenemos esa promesa cumplida, y es un hecho, entonces esa es la base fundamental de todas las promesas de Dios que Él ha dado. Podemos creer en Dios, si Él ha cumplido la promesa mayor, va a cumplir todas las demás que no sean tan grandes como esa. Pero hay gente que le gustan más las otras promesas chiquitas. Señor, sáname. Yo no quiero saber de ti, pero sáname. Señor, que yo me gana la lotería, pero Señor, yo no quiero ir a la iglesia. Voy a dar el 10% a la iglesia, pero el resto es para mí. Esa es la vida de muchas personas cristianas. Es como una negociación. Como si ellos están, como que si Dios se impresiona por lo que ellos pueden traer a la mesa. No, 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 no. Dios quiere fe. Y hasta la fe, pequeña, como un grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, esa fe es honrada por Cristo. Esa fe es honrada por Dios. Pero muchas veces no es fe, es arrogancia en nosotros. Hacer lucir como los religiosos de aquellos días. Una fachada falsa que hace creer cuando realmente no hay nada. Los judíos y los religiosos de aquellos días, Jesús le dice a ustedes, son como sepulcros blanqueados que por fuera se ven lindos con toda su ritualidad y religiosidad. Pero por dentro son esqueletos, son huesos, pudrefacción. Ustedes, no hay fe en ustedes en lo que hacen. Lo que hacen es para ser vistos de los hombres. Pero Dios está buscando adoradores que creen en Él desde su corazón, que le aman. Y que están contentos con la gran promesa del perdón de sus pecados. Y que como dice el apóstol Pablo, y si nos dio a Cristo, cuánto más nos dará después de Él. Pero todas las promesas son sí y amén en Cristo. Fuera de Cristo, usted no tiene ningún derecho para refugio y para refugiarse en las promesas de Dios. Solamente estando en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén para ti y para nosotros. De manera que, amado, tenga fe en Dios. Y tener fe en Dios es tener fe en Cristo. Muchas veces, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. Pues no estás creyendo en el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero ha creado un puente para creer en Él. Y ese puente se llama Jesucristo. Por eso Juan dice en su Evangelio, Juan 5, 23, el que no honra al Hijo, el que no cree en el Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no crees en el Hijo, no crees en el Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. De manera que la gente dice, yo creo en Dios, pero no creen en Cristo. Eso no es creer en Dios. Uno no puede creer en Dios sin creer en Cristo. El no creer en Cristo es una afrenta contra Dios porque estamos haciendo a Dios lucir y estamos simplemente diciendo que Dios es un mentiroso. Decimos que creemos en Dios, pero no en Cristo. Todo el que hace eso está declarando a Dios un mentiroso. Eso dice la palabra. Y eso es lo que implica la Escritura. De manera que hay que creer en Dios y creer en Él es creer en su carácter, en su poder, en su palabra y en su Evangelio. El Evangelio de Cristo. ¿Cómo se manifiesta esa fe en la vida del creyente? La respuesta, conforme Jesús, es acercándonos a Él con la certeza de que Él puede hacer lo imposible. Que Él puede hacer lo imposible. Y Él los está llevando a entender que ellos tienen que tener fe en Dios, tener fe en Dios porque Jesús dentro de poco va a morir, luego resucita, luego asciende al cielo y ya no está aquí más. Por tres años ellos han andado con Dios todo el tiempo. Usted sabe lo que es levantarse en la mañana y comer desayuno con Dios, almorzar con Dios. Y un día no hay comida y Dios hace milagro de comida y todo el mundo come. Un día estamos en el mar, una tormenta feroz y viene Dios, Cristo andando y nos coge y nos salva, nos refugia con ellos tres años. Pero ahora Él se va y cuando Él se vaya Él no va a estar con ellos. Ellos no lo van a tener al alcance. Él no va a estar ahí más literalmente. Él dice, yo me voy porque Él les dio a entender en Juan que el ministerio del Espíritu Santo habría de comenzar y el Espíritu Santo no se deja ver tampoco. Se deja entender su obra pero no se ve. No lo vemos de manera literal pero Él está obrando poderosamente en los que creen. Él está obrando poderosamente en los que creen. De manera que por eso que el Señor dice que ustedes harán cosas mayores no es que serán mayores que las que Jesús hizo sino mayores en lo extenso en el hecho de que podemos extendernos mucho más allá que cuando Jesús estaba en el mundo solamente localmente. No es que nosotros tendríamos un poder mayor que el de Jesucristo. Es que la extensión de nuestro ministerio sería mucho más abarcante porque estaríamos en la era del Espíritu Santo. Solo hay que leer la iglesia del libro de los hechos para ver cómo esa iglesia hacía su ministerio y todo tras la guía y dirección del Espíritu de Dios que es Dios mismo en el Espíritu Santo. Así que la clave es no dudar en el poder de Dios. Estas son las oportunidades de la fe. Marcos 11, 23 En verdad os digo y cuando dice Jesús en verdad os digo quiere decir que lo que voy a decir es importante. Cuando se dice en verdad os digo quiere decir que lo que voy a decir es importante es una verdad importante. Hay verdades que son importantes pero hay otras que son un poquito como más importantes más enfatizadas esta es una cualquiera que diga este monte quítate y arrójate al mar y no duda en su corazón si no crea que lo que dice va a suceder le será concedido. Dice el Señor cualquiera que diga este monte cualquiera que quiere decir que el poder no está en nosotros que el poder no está en fulano o en fulana no el poder está en Dios y el cualquiera es cualquiera que cree dirá este monte quítate y arrójate al mar este poder de Jesús está disponible para cualquiera que cree sin dudar oigan bien este poder de Dios está disponible para cualquiera que cree y no duda esta es la clave conforme a Jesús no dudes en tu corazón no dudes en tu corazón la clave es no dudar en el poder de Dios no dudes pastor está Jesús diciendo que nosotros podemos orar que se mueva una montaña de aquí y que se arroje al mar bueno si pero es una hipérbole ninguno de los profetas jamás le pidieron a Dios que moviese una montaña ni Jesús lo hizo tampoco ni los apóstoles tampoco lo que Jesús está haciendo aquí es usar una frase común entre los judíos la verdadera fe se acerca a Dios creyendo que Él es capaz de lo imposible Él puede hacer lo que nadie puede hacer esto no es un cheque en blanco para usted antojarse y pedirle a Dios lo que usted quiere eso no es lo que está diciendo el Señor pero si está diciendo que el poder de Dios es ilimitado que el poder de Dios es una realidad es como los saduceos se están mofando de la resurrección mira Jesús tenemos un caso los saduceos no creen en la resurrección los fariseos sí los saduceos no y le traen un caso a Jesús aquí tenemos un caso Señor ayúdanos a resolver este caso hay una mujer que se casa con este hombre y su marido muere y conforme a la ley tiene que entonces segundo hermano cogerla y luego él tiene siete hermanos ella estuvo con los siete uno, dos, tres, cuatro, cinco siete hermanos y al final murieron todos uno por uno ella quedaba viuda se casaba con el otro quedaba viuda y quedaba casaba con el otro y quedaba viuda y hasta el séptimo y a lo último por gracia de Dios murió también la mujer gracias a Dios que murió la mujer que no era eterna de quien será mujer en el día de tu reino en aquel día en el día mofándose de la resurrección Jesús le dijo ustedes erran ustedes se equivocan porque dos cosas ni conocen la palabra de Dios ni tampoco conocen el poder de Dios Jesús le dijo miren en el cielo no va a haber casamiento allá todo el que llega allá va a estar como ángeles serán como ángeles yo miro a mi esposa hoy y mira a mí en aquel día me va a ver como un ángel aunque ahora ella me ve como un ángel de luz después confirmamos eso pero era una frase remover montañas era como un frase entre los judíos y esta promesa de la respuesta de Dios a la oración hecha en fe dice Wilsby fue hecha a los discípulos no a la multitud y no debemos interpretar Marcos 11 24 para que signifique que si oras duro lo suficiente fuerte lo suficiente y verdaderamente crees Dios estará obligado para contestar tu oración no importa lo que pidas había alguien que escribió un libro que decía si tú tienes que cualificar o calificar tu oración con que sea hecha tu voluntad ya tu oración no sirve porque tú tienes que orar Dios haz lo que yo te digo Dios haz lo que yo te digo esa clase de fe no es fe en Dios dice Wilsby es fe en la fe misma o es fe en los sentimientos y yo añado quizás fe en las emociones y de eso hay mucho hoy día mi hermano hay mucha gente con fe que no declaralo no que tú tienes que si tengo que si tengo el cáncer no declarate sano el doctor me dijo que tengo el cáncer yo voy a orar y yo voy a pedir a mis hermanos que creen en el Señor que oren para que Dios me sane nadie quiere estar enfermo yo no quiero estar enfermo ninguno queremos estar enfermo pero todos sabemos que desde que nacemos estamos ya sujetos a lo que venga en esta vida conforme al plano de Dios para nosotros y tenemos que comenzar a acostumbrar nuestra alma a entender que en dado momento llegarán momentos impredecibles como leíamos en Salmo 91 la semana pasada y tenemos que Señor ayúdanos esternos preparados prepara mi corazón mi alma mi mente para estar preparado y cuando no esté preparado y cuando yo creo que estoy preparado realmente no estaba preparado ayúdame para no perder mi fe en ti para encomendarme a ti para que mi corazón sea lleno de fe en ti el punto es este la verdadera fe no tiene tensión interna entre lo que yo digo con mi boca y lo que creo en mi corazón eso es el hombre de doblado ánimo del que habla Santiago en el capítulo 1 de su carta tal hombre es como las ondas del mar en otras palabras yo no voy a estar pidiéndole a Dios que haga algo difícil cuando estoy pensando en mi corazón que al final de todo Dios no es capaz y no puede hacer tal cosa dice Andrew Murray un comentarista que tenemos un Dios que se deleita en imposibilidades amén él se deleita en imposibilidades John Newton dice tenemos un Dios al que nadie le puede pedir demasiado como le pide usted al Señor como le pide usted al Señor nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra cuantos creen esto él es el creador del cielo y de la tierra y que él creó todas las cosas en cuantos días seis días sin embargo el Dios que creó en seis días podía crear en un instante todo lo creado eso es lo grande cuantos creen que él pudo crear en un segundo pero él lo hizo en seis días lo hizo para nosotros para demarcar el tiempo para traernos al marco del tiempo y para ayudarnos a llevar cálculos de ahí en adelante tomar nota tener algo concreto con lo que nosotros podemos operar en nuestro modo de existencia pero nuestro Dios creador del cielo y de la tierra en seis días él existe afuera del tiempo él no está limitado por el tiempo él es infinito él es eterno él no está sujeto al reloj ni al calendario él es Dios y siempre ha sido Dios y ese es el Dios en quien nosotros depositamos nuestra fe y toda nuestra confianza Job dice he aquí estos son los bordes de sus caminos y cuán leve es la palabra que de él oímos pero su potente trueno quien lo puede comprender según Job si usted mire en contexto Job está dando a entender que todo lo que Dios ha hecho lo hizo con su susurro se ha hecho el cielo y la tierra se han hecho los cielos se parecen los cielos del mar se pare la mar de la tierra de los secos los animales se han hecho hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza Dios hizo todo con un susurro de su voz y Job dice se imaginan como será el estruendo de su voz si con el susurro él hace todo lo que se ve y el universo es grande hermano y eso fue un susurro de Dios dice Job el potente trueno quien lo puede entender en el susurro él demarcó tiempo en ese día 24 horas podemos manejar este modo de existencia porque lo hizo para que nuestra capacidad que él nos dio pudiésemos vivir aquí con calendario con hora con reloj con tiempo para saber cuándo y dónde pero si fuera con el estruendo de su voz quizás hubiese hecho un modo de vida una cosa que no pudiésemos vivir pero la hizo tal para nosotros y es impresionante para Job de tal forma que él dice estos son no solamente estos siquiera son los bordes de sus caminos el borde de su camino eso es todo lo que es dice Job dice un comentarista la explicación del sufrimiento de Job es el hecho de que Dios y Satanás habían hecho un campo de batalla el alma de Job y no era para el castigo de Job ni tampoco para la perfección sino para un propósito con intención oculta de la que él no tenía conocimiento pero su intuición lo hizo pegarse al hecho de que el único que podía explicar las sublimidades de la naturaleza era aquel que podía explicar todas las cosas y el porqué de las cosas y eso es lo que dice Chambers quien puede entender el estruendo potente de Dios Job entendía que había mucho más de Dios de lo que él jamás pudiera entender usted está oyendo hermano ahí es donde estamos nosotros nuestra fe está anclada en ese Dios que no solamente disemina para que nosotros podamos entenderle a través de su revelación dada en su palabra y lo creado pero él todavía dice de Deuteronomio las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos pero aquellas cosas secretas pertenecen a quien a Dios ese es el Dios en quien creemos y el Señor conecta la verdadera fe con la oración marcos 11 24 por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis creer que ya las habéis recibido y os serán concedidas la fe nos mueve la verdadera fe nos mueve a Dios con nuestras peticiones confiando en su poder y en su sabiduría hay gente que creen en Dios solamente en el poder de Dios pero no en la sabiduría de Dios solamente queremos creer en el poder Señor derrama tu poder sáname sáname pero Señor ayúdame a creer en tu sabiduría también quizás tú no me quieres sanar para ayúdame a entender cómo vivir con esta condición con esta limitación con esta restricción y cómo llevar el resto de mis días en esta situación limitada confiando y creyendo en ti amén ahí es donde estamos hermanos con las máscaras puestas en nuestros servicios estamos esperando y confiando en Dios Él es sabio sabemos que Él tiene un propósito en esta etapa de nuestra vida la oración es la expresión de la fe que busca la gloria de Dios la fe es la expresión la oración es la expresión de la fe que busca la gloria de Dios no la gloria suya no la gloria mía ustedes hoy día en las iglesias la gente hermanos vengan listos que hoy es el día de esto el día de yo no sé de qué más y vamos a hacer pero es buscando gloria para sí el hermano que puede sanar el hermano que estira patas o piernas como dicen la gente el hermano que hace que la gente tengan dientes con cruces el hermano que hace que el agua en la botella se convierta en sangre cosas como tales hermanos tonteras en muchas iglesias que hoy día en tiempos como esto yo no creo que pueden darse ese lujo porque lo de hoy nos pone a todos bajo una amenaza y nos pone a tener que creer en Dios y tener que confiar en su sabiduría que Dios no está sorprendido por lo que sucede que Dios no está ajeno a lo que pasa en el mundo el microbio que hoy ha entrado a esta humanidad está bajo el control perfecto de nuestro Dios él está absolutamente en control de todas las cosas y él es sabio pero él dice todas las cosas que ustedes oren y pidan creer que ya las habéis recibido y os serán concedidas ahí está pastor ve que usted no sabe lo que está diciendo dice el señor ahí pero Juan Santiago dice muchas veces no tenemos porque no pedimos no tenéis porque no pedís Dios opera a través de este medio y él elige la oración como medio de expresión de la fe para avanzar su plan su propósito su reino no podemos olvidar el contexto de este de este pasaje porque muchos hermanos se dan a loqueras sacando este texto particular marco 11 24 fuera de contexto los discípulos tienen que entender en ese momento que en poco tiempo será el señor muerto y ellos eventualmente después de la resurrección comisionados para llevar el evangelio a todo el mundo la pregunta entonces sería como ellos habrían de llevar esa tarea de ir a todo el mundo con este evangelio y la respuesta sería creyendo predicando y orando creyendo predicando y orando creyendo predicando y orando como dicen en Puerto Rico y con el mazo dando creyendo predicando y orando creyendo predicando y orando lea todo el libro de los hechos y usted va a encontrar el formato bíblico de la iglesia de aquel entonces creyendo predicando y orando nosotros no podemos temer al avance de lo que es el secularismo el paganismo el humanismo en la sociedad en que vivimos nuestro dios es dios de lo imposible y el ha prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia leemos en el salmo 2 versículo 8 hablando del mesías pídeme el padre le dice al hijo pídeme pídeme que las naciones sean tu heredad y tenemos en revelaciones que eventualmente habrá gente de toda lengua tribu y nación Jesús todavía en el en delante de dios allá sentado a la majestad del padre a la majestad de dios él está intercediendo él está orando todavía y el espíritu también está orando con nosotros y por nosotros hay gente que simplemente sacan el texto fuera de contexto para creer que todo lo que pidan hay un texto en Josué capítulo 1 3 que dice todo lugar que pise la planta de vuestros pies os es dado hay gente gente que se van al extremos en ámbitos carismáticos de iglesias pentecostales y se van al extremos de ir a casa de gente y plantar pie en yo no sé en qué mira esto esto es para mí me lo voy a llevar porque el señor dice que lo que yo pise con mis pies será mío gente que se han adueñado de cosas usando fuera de contexto la palabra de dios pero entienda que este no es el único texto en la biblia que habla de la oración el texto está hablando de lo que es el poder de dios para hacerlo imposible no es la ilimitación que tú tienes para pedir lo que tú quieras suena de esa manera lo que jesús está aludiendo es lo que la posibilidad que tiene dios de hacer lo que no puede hacer el hombre ni nadie más en santiago 4.2 ustedes no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres no para la gloria de dios tenemos que recordar que el propósito de la oración no es persuadir a un dios que está medio aguantado para hacer lo que queremos el propósito de la oración es traer nuestras voluntades a armonizar con la voluntad de nuestro dios entendamos eso nuestra oración es hecha y debe ser hecha para alinearnos a nosotros nuestra voluntad con la voluntad de nuestro padre como hizo jesús nos enseña en la oración de getsemaní padre quita de mí esta copa pero después dice pero no se haga conforme a lo que yo digo sino que sea hecho conforme a tu voluntad quiero que mi voluntad esté en armonía con la tuya y dios no le iba a contestar el padre no iba a contestar la oración de jesús de quitarle la cruz porque la cruz era esencial era necesaria era el plan desde la eternidad para traer la salvación a la humanidad y entre la humanidad a la humanidad a los que creen en el señor jesucristo habrían de ser perdonado de sus pecados redimidos por la sangre de cristo y con la herencia del cielo y todo lo que el señor tiene aguardado para los que le aman primera de juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye se dan cuenta usted no puede coger un versículo y simplemente hacer una doctrina del verso usted tiene que coger toda la escritura como dice pablo a timoteo que coge la palabra de dios y que la podemos dividir correctamente y aplicar correctamente esta es la confianza juan dice que tenemos delante de él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye o sea que si no es conforme a su voluntad él no nos va a oír la oración no es un intento para torcer la voluntad de dios para qué orar entonces pastor para qué orar si ya dios tiene su voluntad porque dios quiere armonizar tu voluntad con la de él eso trae gloria a su nombre cuando tu corazón y tu mente están completamente resignados a lo que él quiere en una ocasión no llovía porque elías dijo no llueva y no llovió pero después elías oró y qué pasó y llovió pero sabían ustedes que ya dios había dicho que elías habría de orar para que no lloviese y que después elías habría de orar para que lloviese ya dios había dicho que eso iba a pasar se dan cuenta pastor entonces para cobrar porque cuando el día ahora ahora caía lluvia porque la lluvia tenía que caer en el tiempo del señor y nosotros tenemos que aprender que la manera en que dios hace las cosas es distinto a como nosotros pensamos aquí abajo somos limitados finitos de manera que la oración no es para torcer la voluntad de dios no es para cambiar la voluntad de dios nunca la voluntad de dios cambia nunca nadie que ora ha cambiado a dios de su intención juan 14 todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo se acuerdan los tres jóvenes hebreos y tengo que avanzar daniel capítulo 3 verso 14 18 abogonosor les habla sadrach mesak y abenego que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado está dispuesto ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno la flauta la lira el arpa el salterio la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho que he hecho porque si no la adoráis inmediatamente seréis echado en un horno de fuego ardiente y que dios será el dios que os libre de mis manos sadrach mesak y abenego respondieron y dijeron al rey no no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto y cuando ellos hablan al rey le hablan con respeto no como la gente hoy que le falta el respeto al presidente que tenemos está bien que él se la busca pero es presidente del país como lo fue obama como lo fue clinton como lo fue y como lo serán algunos más antes de que nosotros terminemos él sigue siendo el presidente como lo es el presidente de china tengo que respetar al presidente de china de haití de honduras del país que sea represtar los líderes de esas naciones pero lo que está de moda y muchas iglesias también faltando respeto al presidente de este país eso a dios no le agrada porque ni al mismo diablo nosotros estamos llamados para injuriar al diablo y créanme que el diablo es peor que este hombre porque ni el arcángel Miguel se atrevía a proferir maldición contra satanás cuando altercaba por el cuerpo de moisés pero hoy está de moda hasta en las iglesias porque están las iglesias en la política todo el mundo está metido ahí y nadie sabe cómo dónde es que llega el punto donde tiene que ser para estar tranquilo el que está en el oficio ese es el presidente y fue por elección pero también una elección mayor que es Dios soberano quién es el que decide quién es rey y cuándo serán rey él es el que pone reyes y él es el que quita reyes y estos muchachos le hablan a Nabucodonosor con respeto aunque Nabucodonosor está pidiéndoles a ellos que hagan lo que ellos no pueden hacer que se postren a idolatrar a dioses paganos ciertamente nuestro Dios dicen ellos a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh rey no le dijeron oh charlatán no le dijeron oh necio le dijeron oh rey cuando Pablo le habla a Gripa en el libro de los hechos le dice oh excelentísimo él puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh rey y de tu mano oh rey nos librará pero oigan bien pero si no lo hace ellos dicen él nos va a librar de tu mano pero un pero grande si no lo hace ellos tienen dos cosas él nos va a librar de tu mano pero si no nos libra de tu mano como se pueden reconciliar las dos cosas él nos va a librar de tu mano pero si no nos libra se dan cuenta hermano eso es fe en Dios eso es fe en Dios eso es orar conforme a la voluntad de Dios creemos que Dios nos va a librar pero si no nos libra seguiremos creyendo en él como decía Job aunque me mate seguiré esperando en él hay gente que después que oran Dios no le da lo que querían se malhumoran se enojan con Dios eso no es fe en Dios y los atrapan los prefectos y los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto alguno sobre su cuerpo ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado ni sus mantos habían sufrido algún daño ni a un olor a fuego había quedado en ellos ahora imagínense sin embargo dice la Biblia que a los que fueron a llevarlos al horno esos que murieron al instante con el calor del horno pero estos entraron y en el horno cuando pasares por el fuego habla de ese horno cuando entraron estos judíos representando toda la nación de Israel cuando entran al fuego había uno entre ellos que dice Nabucodonosor cuando miró vi a uno como hijo de los dioses oigan Sadrach Mesach y Abednego el dios de ustedes los ha librado si oh rey nos ha librado de tu mano eso es fe en Dios en Romanos 8 el apóstol Pablo escribe y dice porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores y hay gente que le gusta ese texto para danzar y brincar y romper el banco pero antes de decir eso en el versículo 37 de Romanos 8 Pablo escribe Romanos 8 35 al 36 quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o espada el apóstol dice todas estas cosas son experiencias de los cristianos si usted vive aflicción eso es una experiencia normal de un creyente si usted tiene una prueba eso es una experiencia normal de un creyente si usted está teniendo dificultad algunas luchas o alguna enfermedad eso es normal en la vida del cristiano lo que no es verdad es lo que el evangelio de la prosperidad y de la sanación que ninguno puede estar enfermo y nadie debe estar enfermo todo el mundo debe estar sano eso no es verdad a la luz de la palabra en el mundo seréis afligidos y el apóstol Pablo dice en el mundo andamos como quienes andan siempre muertos pero no importa que experiencia estemos atravesando dice entonces Romanos 8 37 somos más que vencedores no importa la aflicción somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó sea que vivamos o sea que muramos de quien somos somos del Señor las aflicciones no hacen que el Señor mire para abajo y diga mira lo débil que es Isaías mira 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 la carne débil de Isaías mira mira lo fuerte que se hace pero mira lo débil que luce ahora el Señor no está en el cielo riéndose de mí ni de ti tampoco pero en tu debilidad Él anda contigo así como estaba en el fuego con los hebreos está contigo en tu fuego y en tu adversidad y en tu lucha y hay que creer esta verdad y lo último es hay un obstáculo a la fe sin embargo versículo 28 cuando estés orando perdonad si tenéis algo contra alguien para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones pero si vosotros no os perdonáis este verso 25 no está en el manuscrito original de este texto es tomado de Mateo de la oración del Señor pero si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones eso es una verdad como quiera eso no habla de salvación pero si está diciendo esto si usted cree que usted puede vivirse la vida aquí siendo vengativo siendo resentido guardando rencor con otros y que usted no quiere darle el perdón a otro porque usted no cree que se lo merecen que usted puede venir a la iglesia y estar enojado con un hermano con una hermana y creer que el tiempo va a sanar esa herida usted sabe lo que queda cuando una cicatriz cuando el doctor no puede operar a tiempo a un golpe una herida de una persona que sucede con el tiempo como queda la cicatriz queda medio feita ¿verdad que sí? y él contó y doctor y quedan hasta feas pero cuando se dejan sanar sola como que no quedan pero cuando el doctor la toca y cuando ese toque humano ese toque médico y comienza a sanar esa herida queda la cicatriz mejor y muchos de nosotros creemos que es buena costumbre enojarnos con gente o tener gente enojada con nosotros o herida con nosotros y dejar pasar el tiempo y no hacer nada por ello eso a Dios no le agrada y la pandemia no hace mejores cristianos muchas veces hace a muchos que ya estaban mal empeorarse en lugar de tornarse a Dios y andar agradable delante de Dios andar haciendo lo que agrada a Dios hacen lo que hacían antes porque esa es la costumbre que estaba en ellos pero quiera Dios que haya quienes en este tiempo concientizan a la verdad de Dios y en este tiempo dicen no ya no yo tengo que ponerme al día con el Señor porque lo que agrada a Dios es que yo ande en paz con mi hermano con mi hermana con mis vecinos con los incrédulos que están alrededor de mi vida es mientras sea posible estar en paz con todos los hombres y si no perdonamos a los que nos ofenden dice el Señor que el Padre nuestro tampoco nos va a perdonar nuestras ofensas porque el Padre nuestro mira que nosotros somos bien atrevidos cuando Él nos ha perdonado mucho más de lo que pudiéramos jamás nosotros merecer a veces creemos que Dios perdonó a una buena persona en Isaías comparado con otras personas a veces en nuestra arrogancia nos creemos mucho mejor o más que otros eso a Dios no le agrada muchas veces la iglesia sufre también cuando está fulano y entonces fulano le cuenta aquel ya aquel lo sabe aquel lo sabe el otro lo sabe y ya hay 10 20 personas molestas o malhumoradas o confundidas porque una persona no quiere perdonar eso afecta a la iglesia eso afecta a la unidad de la iglesia eso afecta el fluir de la bendición del Señor para tu vida y lo que fluye no fluye en tu vida no fluye en la iglesia porque si Dios no te puede bendecir a ti tu bendición no entra y tampoco toca ni impacta ni influye en la iglesia estamos como Acán con el changote escondido creyendo que no afecta a nadie pero afectó toda la nación porque Acán se creía que se podía salir con la de él usted cree que usted puede guardar rencor en su corazón y que Dios no está mirando todo eso y que la iglesia y usted estamos siendo impactados su santidad es necesaria en la iglesia ahora y siempre su piedad es necesaria ahora y siempre siempre el que usted esté dispuesto siempre a perdonar no importa cuál haya sido la ofenda esté dispuesto a perdonar de la manera en que Cristo perdonó también perdonémonos los unos a los otros amén maridos y mujeres padres e hijos hijos con padres hermanos en la iglesia hermanos créanme lo que le digo hay obstáculo a la fe y es la falta del perdón y cuando venimos a Mel el 50% de la iglesia sabe de una situación y afecta toda la iglesia en muchas maneras sabe que acostúmbrese que cuando usted tenga una ofensa si usted no la puede dejar pasar vaya y confronte con amor y diga mira fulano tengo que decirte algo usted dijo este disparate usted dijo esto lo otro yo me sentí mal por lo que usted dijo o por esta acción suya quiero entender porque fíjese yo también yo también tengo muchas fechadas pero quiero entenderme que estamos bien aquí pero no haga usted como que aquí este como el cuentito de Juan Bobo andar como de Juan Bobo como que la cosa aquí no es conmigo eso a Dios no le agrada confiesa tu pecado e incredulidad si estás aquí sin Cristo el que me oye hoy confiesa al Señor Señor ten piedad de mí en mi incredulidad que no hayas resentido hoy en el día de hoy eso no está aquí hermano eso pasa en otra iglesia en la que está ahí en la esquina pero no en nuestra iglesia amén ¿cuántos dijeron amén? amén vamos a orar Dios y Padre gracias te damos por tu grande amor para con nosotros a veces te pedimos cosas Señor y tú nos das otra respuesta a nuestra petición porque se cumple tu palabra cuando nos dice que tú eres poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera y obra en nosotros oh Dios no va a haber bendición Señor en nuestras vidas si hay montañas de duda si hay montañas de rencor si hay montañas de resentimiento montañas de falta de perdonar a otros Señor donde esas montañas que estamos buscando que tú tumbes otras montañas pero no la montaña que está en mi corazón oh Señor ayúdanos hoy te pedimos en el nombre de Jesús revelanos Señor la montaña que está en nosotros como decía el Señor la gran viga que está en nuestro ojo cuando estamos mirando la paja que está en el ojo de otro y perdemos a ver la gran viga la gran columna que está en nuestro propio ojo oh Dios si tú puedes mover montañas en una manera literal tú puedes hacer eso pero la lección para nosotros es que tú puedes mover la montaña de la duda de nuestro corazón la montaña del temor la montaña de la incredulidad oh Dios del cielo llévanos de ser incrédulos a ser crédulos llévanos de ser resentidos a ser gente de paz bienaventurados los pacificadores eso dice tu palabra hay bendición para los que viven en paz y procuran la paz como dice tu palabra procurar la paz y la santidad sin la cual nadie ha de ver al Señor como decimos que amamos a Dios y creemos en Dios pero no amamos a nuestro hermano a quien vemos como podemos creer en Dios y amar a Dios a quien no hemos visto dice tu palabra cuando aborrecemos a nuestro hermano ayúdanos Dios la pandemia la pandemia se presta para muchas cosas pero que sea tu propósito cumplido en cada uno de nosotros para lucir más como Cristo en medio de la pandemia y cuando termine la pandemia será más gloriosa esta iglesia que cuando comenzamos esta era y esta etapa de pandemia sea tu obra hecha poderosamente en nosotros para arrepentimiento y fe en Dios estas cosas oramos en el dulce y bendito nombre de Jesús y toda la iglesia del Señor dice amén 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 gracias